Siento sol como fuego, el tiempo es una final No conoce lo quiero, la alegría que impulsa mi cuerpo El agua y fuego el punto Un ángel que no se puede encontrar Me esconderé en algún lugar Dónde yo sé que tú me puedes encontrar No more time for the view You and I, last time No more time for the view You and I, last time Dónde yo sé que tú me puedes encontrar You and I, last time Me esconderé en algún lugar You and I, last time Dónde yo sé que tú me puedes encontrar You and I, last time ¡Vamos! Dónde yo sé que tú me puedes encontrar Porque llevábamos dos largos y pesados y oscuros años sin poder tener nuestra banda con nosotros, nuestros músicos al completo, David Bau, Hueco Martínez, Richie Palacín Y entonces Alejandro y yo estamos súper contentos Porque lo hemos pasado realmente mal Y la que nos cae a los músicos es realmente duro y a los técnicos Y bueno, agradecemos que se hagan conciertos Aunque sea en estas condiciones Porque nos da la vida Y porque la música nos cura el alma Y nos llena el corazón Y me alegro muchísimo que vosotros le deis valor a eso Y que estéis aquí ahora mismo con nosotros Así que espero que disfrutéis muchísimo el concierto Porque lo estamos dando todo Muchísimas gracias por estar aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!